Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Yo soy Julio Esteban Taveras, el encuestador. Gracias a todos ustedes por estar en este canal. Suscríbanse, denle like y compartan nuestro contenido. También puedes sintonizarlo en Yanilda Auténtica, gracias a Taller Morel El Guache, el mejor taller de desarrolladura y pintura de Moca. La pregunta de hoy es la siguiente. Guaro Cuya Cabral, anteriormente, era del PLD. El síndico de Moca, el alcalde, era del PLD. Ahora se pasó al PRM. La pregunta es, ¿cree que Guaro Cuya gane otra vez con el PRM? ¿Sí o no? Vamos a ver, estamos en el viejo Puerto Rico, uno de los barrios más poblados de aquí de Moca. Y vamos a preguntar a la gente, 10 minutos, sin edición. Sígueme, Guaro Cuya, ¿gana sí o no? Dale conmigo, ven. Saludos, ¿cómo están ustedes? Buen día. ¿Usted cree que Guaro Cuya gane con el PRM otra vez, sí o no? No. ¿Y usted? Sí. Sí, dice él, lo notamos ahí. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? ¿Cómo se siente? ¿Usted cree que Guaro Cuya gane con el PRM, sí o no, otra vez? Pero seguro que sí. Ok, vamos allá. Seguimos, seguimos. Vamos a preguntarle al hombre que está aquí, ven. 10 minutos, sin edición. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Usted cree que Guaro Cuya gane con el PRM otra vez, sí o no? Bueno, quiera Dios que sea que sí, porque... ¿Qué usted cree? Yo creo que sí, porque es un buen síndico. Ok, está bien. Saludos, hermano. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿De aquí de Moca? ¿Usted cree que Guaro Cuya gane con el PRM, sí o no, otra vez? Sí. Ok, ¿y usted? Sí, claro. Ok, seguimos aquí entonces. 10 minutos, sin edición. Estamos en el viejo Puerto Rico. Vamos a ver qué dice la gente de este barrio. Con todo el que nos encontremos, vamos a preguntarle. Gracias a Taller Morel, el guachi. Saludos, saludos. ¿Cómo está usted, hermano? La encuesta sin edición, Julio Esteban Tavera. ¿Usted cree que Guaro Cuya gane con el PRM otra vez, sí o no? Es el hombre que va para allá. Ok, que sí dice. Excelente. Ok, vamos allá. Seguimos preguntando a la gente en el viejo Puerto Rico. Vamos a preguntarle a todo el mundo. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Guaro Cuya gana con el PRM, sí o no? Seguro, Guaro Cuya es bueno. Ok. No importa el partido que usted. Ah, bueno. Dice que no importa, Guaro Cuya gana. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Guaro Cuya gana con el PRM, sí o no? No. No, dice él. Ok. Seguimos entrevistando a la gente. 10 minutos, sin edición. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Usted cree que Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, sí o no? Sí. Ok. Vamos al colmado. Saludos, buen día, mi gente. ¿Cómo están ustedes? De 10 minutos, sin edición. Hola, ¿qué tal? Yo bendigo este negocio. ¿Usted cree que Guaro Cuya gane, sí o no, con el PRM? ¿Qué usted dice? ¿Y usted qué dice? Puede ser que gane, porque Guaro Cuya siempre está plantado, sí o no. Puede ser que sí. Ok. ¿Y usted, mi doña, qué dice? Que hay que le toque ganar. ¿Sí o no? ¿Guaro Cuya gana, sí o no? Unido sea. Ok. ¿Guaro Cuya gana, sí o no? ¿Qué usted me dice, jovencita? No sé quién. ¿Y usted? Positivo. ¿Qué gana, dice usted? ¿Y usted qué me dice? Yo no sé ni quién es. No sabe, dice, ya el do me contestó. Bien, perfecto. Vamos allá. 10 minutos, sin edición. Yo soy Julio Esteban Tavera. Gracias por seguirnos. Hermano, ¿todo bien? ¿Usted cree que Guaro Cuya gana con el PRM, sí o no? Puede ser. Puede ser. ¿Qué usted cree, sí o no? Sí. Ok, excelente. Vamos a preguntar a la gente por aquí, ven. 10 minutos, sin edición. ¿Cómo está usted? ¿Usted cree que Guaro Cuya gane por el PRM, sí o no? ¿Otra vez? Puede ser que gane. Puede ser que gane. ¿Sí o no? Sí. Sí. Ok, bien, excelente. Vamos allá. No te me mandes, mi hijo. ¿Cómo te sientes? ¿Hay fuerte? ¿Cuánta gente? ¿No es la policía? ¿Cómo está usted, hermano? ¿Tú cree que Guaro Cuya gane o pierda con el PRM? Guaro Cuya, bueno, yo estoy muy bien, pero gracias a Dios, el mejor síndico que ha pasado por la provincia de Payá, el señor Guaro Cuya Calabral. Ok, que sí, dice, ¿Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, ¿o no? Sí. Ok, que sí, dice ella. Vamos a preguntar a la gente aquí. ¿Cómo están ustedes, mi gente? ¿Cómo se siente? ¿Guaro Cuya gana, sí o no? Súper bien, excelente. ¿Y usted de aquí? ¿Usted parece como medio de allá, del otro país? Haitiano, sí. Ah, pero dominicano ya, vos de aquí. Yo no sepa. Ok, te vamos a dejar en veremos, tía, ahí. Te vamos a dejar en veremos, a veces. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Buen día. ¿Cómo se siente? Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, ¿sí o no? No, no gana. ¿Eso es? ¿Uno, y usted? No, no. ¿Y usted? No, pues el PRM no. Que no, dice ella. Ok, vamos allá. Vamos a seguir preguntando a la gente. Saludos. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Qué dicen esta gente aquí? ¿Qué dicen estos tigres? Saludos. Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, ¿sí o no? Piede, piede, piede. Piede. ¿Y usted qué dice? Pedió, pedió. ¿Y usted? Pedió. ¿Y usted? Pueda ser. ¿Sí o no? ¿Eso es sí o no? Pedió, pedió. Pedió, dice. ¿Y tú, mi amor, qué dice, mi reina bella? No opina nada. No opina nada ella. Vamos allá, seguimos. ¿Cómo? Diez minutos sin edición. Vamos allá. Estamos en el barrio Viejo, Puerto Rico, preguntándole a la gente. Guaro Cuya gana otra vez con el PRM, ¿sí o no? ¿Qué usted me dice? Me va a ganar, Guaro Cuya. Ok, va a ganar. ¿Y usted qué me dice? Guaro Cuya diez mil veces. ¿Cómo es? Guaro Cuya diez mil veces. ¿Y usted? ¿Ese está tapándose la cara? ¿Cómo usted está, belleza? Guaro Cuya gana con el PRM, ¿sí o no? No me alegraba la cara a ella. Yo ni voto. Ok, tú ni vota. Está bien. Hola, hola. ¿Qué tal? Guaro Cuya gana con el PRM, ¿sí o no? Sí. Ok. ¿Cómo está usted, hermano? ¿Cómo se siente? Bien. Preguntándole a la gente, Guaro Cuya gana con el PRM, ¿sí o no? ¿Quién me contesta? Dime, Dahl, dime. ¿Sí o no? Claro que va a ganar. ¿Y usted? Como quiera, gana, como quiera. Como quiera, ¿y usted? ¿Eh? Vamos a sacar con el reformista. ¿Ese no está nulo? Ese sí, ese. Vamos allá. Diez minutos sin edición. Nueva horita, muchachones. Vamos a preguntarle a esta joven que está aquí. ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, ¿sí o no? ¿Qué tú crees? ¿Eso es qué, sí o no? ¿Qué es yo? Ah, que ella no sabe, dice ella. Vamos allá. ¿Para dónde es que vamos? Vamos por aquí, ven, por este lado. Diez minutos sin edición. Dime, papi, ¿Guaro Cuya gana por el PRM otra vez, sí o no? Puede ser que sí. ¿Que sí, dices tú? Sí. Ok, y tú, mi reina, ¿qué tú dices? ¿Guaro Cuya gana? No, tú eres menor, tú eres menor. Este ve la cara, tú eres menor. Cuídense. Diez minutos sin edición. Estamos en el barrio viejo, Puerto Rico, preguntándole a la gente. Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, ¿sí o no? Yo le voy a decir una cosa. Dámelo, ¿sí o no? Gana, Guaro Cuya, ¿sí o no? Di tú la verdad. No, usted dígamele, ¿sí o no? Yo le digo que no. No, no gana, eh. Fuerte, ni sabe dónde está parado. Vale, saludo, ¿cómo está usted? ¿Y usted? ¿Gana, sí o no, Guaro Cuya? Yo soy el único que trabaja. Ok, excelente. Vamos allá entonces. Saludos, ¿cómo está usted, hermano? Diez minutos sin edición. ¿Guaro Cuya gana, sí o no, con el PRM? Claro que sí. Ok, vamos allá entonces. Vamos, tengo un guay de espada ahí. Dime, papi, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Vamos preguntándole. Fuerte, vamos a ir a ver dónde está la gente metida de aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a preguntar a la gente para acá. Uepa, mamá. La gente está cocinando. ¿Cómo está usted, mi doña? ¿Todo bien? Preguntándole a la gente, Guaro Cuya gana con el PRM, sí o no. ¿Qué usted cree? Yo no sé. No me sabe decir, dice ella. Ok. Dímelo, ¿y usted? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Una preguntita, Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, sí o no. ¿Eh? Guaro Cuya gana otra vez con el PRM, sí o no. No se sabe nada, dígame usted, pero para mí que sí. ¿Y tú? Yo que sí. Tato, sigan ahí. Dale para allá, mi chones. Cuídense. Esto es 10 minutos sin edición. El encuestador. Gracias al taller Morel, el guachi. El mejor taller de sabiadura y pintura. Dale para acá, ven. Vamos a preguntarle a esa gente aquí. Uepa, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cuántos minutos me quedan? Ok. ¿Cómo está usted? ¿Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, sí o no? Yo no lo sé. Él no sabe decir. ¿Qué me dicen estos tigres de aquí? Esta gente, Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, sí o no. Sí. Sí. ¿Y usted? Sí. ¿Y usted? No. ¿Y usted? Sí, eso es de ahí. Ok, pues dímalo tú. Ven, para mí que tú estás, que no, no, no. ¿Gana sí o no, Guaro Cuya? Sí. ¿Tú eres mayor de edad? No. Ok, no va ese. ¿Y tú? ¿Gana sí o no? No. Que no, dice ella. Para acá no hay más gente. Ah, sí. ¿Cómo están? Vamos a seguir preguntando a la gente por aquí. Ven, vamos a seguir preguntando a la gente. Saludos. ¿Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, sí o no? Eso es inevitable. Patrón 4, hermano. Usted lo sabe. Ok, excelente. Vamos allá entonces. Vamos a seguir preguntándole a la gente por aquí. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el pueblo? Saludos. ¿Cómo están ustedes? Una preguntita, mi amor. No pregunta ahí. Ok. ¿Cómo están ustedes? Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, sí o no? ¿Qué usted cree? ¿Que gana con el PRM? Sí, sí o no. Puede ser que sí. Puede ser que sí. ¿Usted cree? ¿Qué usted cree? Eso es lo que yo creo. ¿Que sí? Ok. Saludos. ¿Cómo están ustedes? Guaro Cuya gana, sí o no, con el PRM? Sí, una voz en eso. ¿Y usted? Tampoco. ¿Y usted, mi doña? Tampoco. Bien, vamos a seguir entonces. Ay, ay, ay. Dice ella que no dan comida, que lo que es el problema. Saludos. 10 minutos sin edición. ¿Cuántos minutos nos quedan? ¿Eh? Medio minuto. Medio minuto nos quedan. Guaro, por acá casi no hay gente. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? ¿Guaro Cuya gana con el PRM otra vez, sí o no? ¿Qué usted me dice? Sí, puede ganar. ¿Puede ganar? Ok. Seguimos por aquí entonces, preguntándole a la gente. 10 minutos sin edición. Saludos. ¿Cómo están ustedes? ¿Guaro Cuya gana por el PRM otra vez, sí o no? Sí. Que sí, dice ella. Vamos allá. ¿Cómo están ustedes? Buen día. ¿Guaro Cuya gana por el PRM, sí o no? No sé, no, no sé. No sabe. ¿Qué usted cree? No sabe, dice él. Vamos a seguir por aquí entonces, ven. 10 minutos sin edición. 10 minutos sin edición. ¿Cómo están la gente? ¿Guaro Cuya gana por el PRM otra vez, sí o no? No, yo creo que salga ahí para afuera. Oye, eso. ¿Cómo están? ¿Guaro Cuya gana por el PRM, sí o no? Probablemente que sí. Ok. 10 minutos sin edición. Estamos en el barrio viejo Puerto Rico. Este viejo Puerto Rico, ya. ¿Cómo están ustedes? ¿Guaro Cuya gana por el PRM otra vez, sí o no? ¿Y tú? ¿Qué dices? ¿Gana sí o no, Carlos? ¿Qué dices? No, no. Ve, pero dímelo aquí. Ey, dímelo. Vamos aquí a preguntarle, ven a estos tigres. ¿Qué tú dices? ¿Gana sí o no? No. ¿Y tú? No, no. ¿No gana? Ok. Vamos allá. Saludos. ¿Cómo están ustedes? ¿Guaro Cuya gana otra vez por el PRM, sí o no? Bueno, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Ah, no, estoy aquí. Vamos a ver. Ya, terminamos ahí entonces. Bueno, señores, hemos llegado al final de Entecuesta sin edición. 10 minutos sin edición gracias a Taller Morel, el guachi, por el canal de Anísla Auténtica. Así que ya ustedes saben, suscríbanse. Ustedes dirán, vamos a ver cómo están los resultados. Bye, bye.